¡SR. Nielsen! 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 No, no, no! ¡SR. Nielsen! ¡SR. Nielsen! No, no, no! ¡SR. Nielsen! ¡Ggemá nuestra dormida! ¡SR. Nielsen! ¡SR. Nielsen! ¡SR. Nielsen! ¡SR. Nielsen! ¡SR. Nielsen! Si me vuelvo a meter la caída de Nielsen. Me voy a extrañar mucho. Nos vemos. Estoy tan excitado. ¿Qué? Ah, ¿qué te sé? Me pica, me pica, ¿qué tengo? No, ¿cómo no te voy a picar? Estás toda brotada. Estoy brotada, no, ay, mamá. Pero, ¿qué te agarraste? Tengo que llamar al médico. Sí, sí, bueno, no llamemos al médico, poneme vos una... No, 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 quedate ahí a ver si me contagiás, pero no. Siempre lo mismo, me haces acordar cuando tuve papera, que no quería que ni me acerte. Bueno, mi amor, escuchame la cosa, yo tenía que trabajar, vos sabés que acá nunca hubo un hombre para pagar la oficina. Sí, bueno, pero me mandaste a Disneylandia con 11 años, yo no sabía ni hablar inglés. Pero, ¿y qué tienes? No te vas a quejar de eso ahora, que ninguna compañerita tuya había ido a Disneylandia. Hace años, tenía, me cuidaban las azafatas, me daban mimos, vos ni siquiera me llevaste a seis años. Pero te fuiste a un revés divino, nena, pero por favor. Claro, cuando volví me habías quemado toda la ropa, ay, me acordé. Vos quedate ahí tranquilita que yo me voy a buscar una bolsita para que pongan la ropita. ¡Mamá! ¡Mamá! Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¡Ay, qué pasó! ¡No, no, no, no! ¡Ay, en las malas se alejás, eh! ¡No, pero Toni, Toni, que tenés un ronchón increíble! Eso es grave, hay que llamar a un médico. Pero hay que llamar al médico, por favor. ¡Sí, sí, sí, llaman al médico! ¡Haga lo que quieran, me tienen harta! ¡Ay, Pita! No, 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 es el monstruo de la laguna, ¿eh? Escuchame una cosa, ¿es dónde se hubiera brotado así? Yo voy a llamar al médico No, no, venía todo bien hasta que al otro se le ocurre ganar y llamó el quilombo, ¿qué crees? Pero de Guatemala a Guate, peor, porque una bien no podés hacer, culebra Una bien, una bien Pagaron por adelantado, papá Por fin me tiran un cheque solamente a 15 días, qué maravilla Yo sos un grande, yo soy un grande, me gusta, te tengo que mandar a cobrar a vos No, no, a cobrar y vas a cobrar, porque vino hasta llena la cintia La de Pompón, que dice que Pompón era, casi me mata Dos Rottweiler me dejó acá, casi nos juntamos el cuento Es culpa tuya, que se haya escapado el perrito, fue culpa tuya Yo, no, yo me tenía que ir, todo es culpa, todo es culpa mía Sí, todo, ¿está bien? ¿Quién es? La de Báserman Uy, Báserman, ¿qué es lo que sucede de Báserman? Nada, tengo importantes novedades de Los Ángeles, una cosa, permiso ¿Los Ángeles de la ciudad de Los Ángeles? No, de estos ángeles, Los Ángeles, las chicas Ah, las chicas, Los Ángeles de Nilce No, no, pero por favor, ¿qué tipo de novedad? ¿Qué es? Tengo, tengo, tengo el ángel Perdón, 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 ¿puedo interrumpir? Sí, ¿cómo no? No da, lo estuve pensando y no da No, 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 no te sirve, te va a presentar, no, no sirve, no sirve, olvidate, olvidate no sirve ¿Qué es lo que dice el joven? No me interesa porque en realidad hago oídos sordos a la necesidad de alguien que tal vez Vos la conocés, vos la conocés, nos salvó la vida Nos salvó la vida y la tipa puso lo que tenía que poner y encima, impresionante Impresionante Me refiero que da con el, el, que es lo que necesita un ángel de Nilce ¿La conocés vos? La, la, la vi, la vi, la vi, pero no, no, no No, no, la vio antes, la conoce de antes, la conoce de hace mucho Sí, la, la, la vi, la, no, no da, no da Bueno, bueno, en definitiva, ningún ángel puede, yo la quiero ver, yo necesito verla No, cualquiera puede entrar, no, no es así ¿Qué pasa? Rack, mire Ah, bueno, no, bien, bien la joven, bien Lo que pasa es que, bueno, va limpiándote, está haciendo cosas Sí, 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 no es la medida Lo que digo yo, que para Mucama está todo bien No, 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 no salvó la vida, pegó un par de tiros al aire, yo la vi Sí, pero un par de tiros al aire En una situación No, no, ¿qué dijo? No, no, lo que hace falta en realidad para que sea un ángel No, 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 no La tengo que ver un rato más para ver si Bispe, Bispe Ah, bueno, la verdad que No, 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 la verdad que era una personalidad muy atrayente Y va a serbrante que me tienen No, le digo Mire, lo que tiene Antonia es extremadamente contagioso ¿En serio? Sí, razón por la cual, este, por favor que no se acerque a nadie Ok, ahora, esto por qué piensa que se lo contagió Y puede ser por un contacto Ah, sí Por favor, no te rasques Sí Porque te pueden quedar las marcas Ay, bueno, doctor Cualquier cosita me avisan Bueno, doctor, gracias Gracias Muy amable A ver, mamá le va a venir, ¿eh? Buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias. Una masa, el doctor, ¿eh? Buena onda. Siempre al pie del cañón, este hombre. Por contacto, dice. Sí. Sabe el pibe, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué me mirás? Yo no te miro normalmente. Vos sos la paranoica. Normalmente no me estás mirando. Dijo por contacto. ¿Con quién estuviste? Ay, con nadie. Con nadie. Con nadie. Con nadie. Con nadie. Con nadie. Vamos, Antonia. Yo conozco de estas cosas, ¿eh? Claro, habla el rey de las enfermedades venéreas. No, 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 no. No, perdón, yo puedo ser putañero, pero mis chicas son muy limpitas. Muy sanitas. Esto no es venerio. No es venerio. Lo estás aclarando. No es venerio. Entonces, ¿qué es? ¿Quiere decir que con alguien estuviste? Por favor, por favor, ¿eh? ¿Me dejas un poco tranquila? ¿Me traes la pastillita? Sí, te voy a traer las pastillitas. Ahí está, tráeme la pastillita. ¿Quién te cuida, eh? Papá te cuida. Puede ser, de Dios. Hola. Señor Nielsen. Hola, López. ¿Me extrañabas? Escúcheme, le hablo rápido porque tengo algo que decirle. No, si me vas a dar una pata en el culo, que sea cara a cara. No seas cobarde. Espere, deje de hablar un poco. Resulta que tengo una enfermedad muy contagiosa. Me pica todo el cuerpo. Recién se acaba de ir el médico. ¿Qué necesitas, López? Voy para allá. ¡Ya! No, no venga, no venga, no venga, porque es muy contagioso y aparte está Juan. ¿Cómo contagioso, López? Si es así, yo tendría que tener algo también. ¿Le pica algo? Me pica, no sé, digo la palabra, me pica o me empieza a picar todo, López. No, no, por ahora no. No, entonces no creo que se haya contagiado porque yo me broté toda en un segundo. Sí, pero no olvide, López, que nos estuvimos frotando un poquito. Nos tocamos las manos, nos tocamos las caras. Le toqué los pechos, López. Mire, le digo una cosa. Por mucho que nos hayamos frotado hoy a la mañana, si no hay síntomas, no hay contagio. Tengo que cortar porque anda Juan por acá. Adiós. Sí, hasta luego. Buenas tardes. Mucho gusto, hasta luego. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Con quién hablabas? ¿Eh? ¿Con quién hablabas? Con nadie, con un cliente. ¿Con un cliente? Sí. ¿Qué pasa? Decime con quién hablabas. Estamos separados, está Tutu Bain. Decime con quién hablabas. No hablaba con nadie. ¿Con tu novio? Te lo pido por favor. ¿Con tu amante? Juan, no me rompas las pelotas. Andale, andate. Fuera, fuera. ¿Me vas a matar? Sí, te voy a matar. Andate. Ok, me voy. ¿Ves la pastillita? Sí. Búscala por ahí. Qué rica el agua fresca, ¿eh? Que te cuide tu madre o tu amante. Ay, Dios. Sí. Bueno, no, sí, yo le aviso. ¿Le hago una entrevista? Bueno, sí, para otro día. Para la leía. Chao. ¿Por qué? Mamá, por favor, pregúntale si hay alguna novedad. Llamo a un cliente que quiere... No, no, para un poquito, para un poquito. Ubicate, después las cosas que me estás haciendo. Pregúntale vos. Sí. Este, ¿hay alguna novedad? Sí, ya escuché. Que sí, que llamo a un cliente que quiere verlo por una custodia. ¿Qué va a querer? Un microondas, un cliente. A mí, háblame bien, porque yo no tengo nada que ver con esto. No, 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 sigo interpretando al personaje. Te lo hago para que vuelva a contestar. ¿Y qué va a querer? ¿Un microondas? No, ponele más garra. ¿Qué va a querer? ¿Un microondas? ¿Qué va a querer? ¿Un microondas, boluda? No, boluda, no, no. No, mire, te sami. ¿Y yo qué tengo que ver? Si a vos no te hice nada. Y a vos tampoco, no te hice nada. Ahora, entras que te están esperando. ¿Escuchás la musiquita? ¿Escuchás? ¿Estás poniendo música? ¿Me estás musicalizando las cosas? Yo no sé, ¿a qué pone música acá? ¿Qué pone música? ¿Qué hace usted toda acá? ¿Qué está asombrada que pone? Mejor ni hablar. ¿Con qué sorpresa me voy a encontrar? Bueno, no se vaya y mire. Espero que no se le dé por estas cosas ahora, porque ya... Acá te tengo a vos. ¿Qué significa esto en mi oficina? ¡Jack! ¿Quién es Rolando Schiavi? ¿Quién sos? No, 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 no. Sácatelo, sal. ¡Ay, Ernesto, sos vos! No, 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 por favor, no, 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 no. Gabriela, no. No, no, Gabriela, no. Ernesto, Ernesto. Hoy me ha mordido de mi vida. Yo estoy dispuesta a ser tu tercer ángel. Mirá lo que soy. Paris Hilton, podés decirme. No, no, no. Sí, mirá, mirá, tengo el arma. Me pones a cuatro monigotes en frente mío con una sola bala. Los bajo los cuatro. No, 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 bajá. Vos vas a bajar de otra manera. Yo te salvé la vida en la cornisa, ¿te acordás? Por favor. Me debés una. Contratame, contratame, por favor. Hacelo. Esto es una empresa. Gabriela, Gabriela, contratalo. Contratalo. ¿No qué? Ya viene con arma incorporada. No, no, no. O sea, todo el mundo seguro. ¿Sabés qué? Esto me juega. Acá me juego la vida día a día trabajando. Ya sé, mi amor. Esto es una empresa de seguridad. Ya sé. Ya sé. Sacá, sacá esa peluca. Está discriminando. No, te estoy discriminando. Quiero que te vayas, por favor. No, no me quiero ir. Topu. No me hagas acá. Es mentira eso. Está bien. Es mentira. Yo no digo nada. Yo no digo nada. Vení, por favor. Vení, acompáñame. Acompáñame porque te la voy a... Flor. Flor, no. Si estoy divinada. Volvemos a reincorrer al diálogo. Bien. Hacé lo que tenés que hacer con este mamá. Por favor. No, 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 mi amor. No confundas brillo con cotillón. Te lo pido. Encárgate, Flor. ¿Por qué no me defiende como me dicen? Encárgate, Flor. No. Salí. ¡Ay, verbo! ¡Ay, verbo! Buen día. Hola, buen día. Qué carita de dormida. Mirá qué preparo. Un desayunito. ¿Qué quieren tomar? ¿Tienen un cafecito? Té. ¿Chagur, Ray? Té. Ay, no seas guacho. Mirá lo que preparó. Ni Luz, que era un pan de Dios, nos hacía estos desayunos. Yo me voy a bañar. ¿Le pasa algo, no, a tu amiga? No, es un poco rayada, pero es buena mina, en el fondo. Che, contame eso de Axel. Lo conociste cuando era en pelé. ¿A Axel? Sí. ¿Qué tal? ¿Mientras una querés? Dale. Sí, Axel sí, lo conocimos. Es así. Lo conocimos en unas vacaciones. Los dos éramos chicos, y Axel era muy introvertido, era muy tímido, muy solitario. No tenía muchos amigos. Y yo, por mi parte, era la gorda. Y eso me dificultaba un poquito el tema de las relaciones. Claro. Y bueno, nada más, fue simple. Los saludé y no me los podés sacar encima. No, se te te. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. No me lo podés sacar encima, te lo juro. Igualmente nos cagábamos risas, teníamos un montón de códigos. Pero, ¿qué? ¿Cómo qué? Contame más. El conejito, por ejemplo. ¿Qué conejito? Con Axel, es así. Nos metíamos en una cuevita que había en las dunas y decíamos que era nuestro albergue. Ahí nos acurrucábamos y nos dábamos besitos de conejito que... No, no, no. No te lo juro, ¿qué? Escuchate esta de los conejitos, no se puede creer. No, ¿desó la ahí? ¿Eh? No, no, odio los conejos. Vos sos la novia de Axel, ¿no? Sí, soy yo. ¿Por qué? ¿Es eso entonces lo que...? ¿Qué? Perdón. No, ¿sabés qué? Yo soy de hablar mucho y pienso poco decir perdonarme. Claro que sí. No, no, perdón. No, no, Javier, no te preocupes. Igual no estaba escuchando a través de la puerta de los conejitos. No te preocupes. Ah, no. Bueno, pero ¿sabés qué? A mí no me interesa nada Axel. Es decir, yo que menos quiero es tener una historia con Axel. Está bien. Perfecto. Bueno, pero quedate tranquila, ¿sí? No, sí, estoy muy tranquila. Gracias. Permiso, ¿eh? Me voy a llevar a desayunar allá. Me gustó. ¿No? No, qué placer, Mosquera, tenerte acá. Tantos años de relación. Acá, me lo que estoy esperando mi hombre. ¿Podés venir un segundo? ¡Para que me pica el tobillo! ¿Pero qué tobillo? A Pascal, tono de vos, te quiero presentar. Miralo. Gustavo Mosquera. Ah, sí, sí. Tenista, ¿no? Este es el que ganó Ron Garro. Vos sos estúpido. ¿Cómo tenista? El jugador de rugby más importante de los últimos 10 años. Ah, rugby. Ah, el que ahora te echaron. No, flaco, me despido. Es mi último partido. ¿Qué haces? No, 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 se retira el mejor de los últimos 10 años. Por favor, decime, ¿cuál es el problema? No entiendo para qué venís acá. Miren, les cuento. Sí. Pasa que yo tengo las gambas aseguradas. Sí, claro. Mucha guita, mucha guita. Y yo en un momento la puse a mi esposa, ¿viste? Cosas románticas que le decís, tomate, puse a nombre a vos, seguro. Y lo que sospecho es que ahora ella intenta sabotearme. ¿Sabotear tiene sentido? Sí, me quiere lesionar. Antes del partido despedida, sí cobra la guita a ella. Ah, la mía, Ah, no, pero... Ah, no, no entiendo. El tema de la paranoia, ¿cómo estás vos? No, bien, bien. ¿Por qué? No, 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 no te digo para meterte ficha. No, no, yo dije que estás bien, nos conocemos, pero ¿basado en qué viene la sospecha? Porque el otro día la escuché hablando por teléfono. Uy, ese jodidísimo. Sí, estaba hablando con alguien que le dijo vamos a intentar hacerlo en el entrenamiento porque ahí, ahí no va a sospechar porque lo agarramos desprevenido. Ah, está bien. O sea, que vos estás diciendo que si tu mujer habla por teléfono no es porque hay gente... ¿Qué estás haciendo? ¿A qué estás jugando? No estoy jugando nada. Estoy sentando de lucurar una idea. Este, este... ¿Hay involucrados, diríamos? Este sabe, ¿eh? La tengo arreglada. Este sabe, este pibe. ¿Cómo te llamás, flaco, vos? Rolando. Rolando, te banco. Te banco, Rolando. Ahí, te banco. Sabe, este sabe. Es cierto, es cierto porque debe ser alguno de mis compañeros. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a estar ahí en el entrenamiento para protegerte. Sí, sí, sí. Yo los quiero ahí, ¿eh? Atrás mío. No, no entro al club sin protección. No, que te lo quiero vamos a sacar a nosotros. Protección, hay que decir, sombrera, canillera... ¿Qué protección vamos a traer? Con él, estando ahí, protegiéndolo. ¡Ah, nosotros! ¿Qué más? ¿De dónde vino? Imposible, imposible, imposible. Él como rugby, no, imposible, imposible. Impresentable. Lo ves con pantalosito corto, te morís. Te morís. Y en el vestuario, cuando le dan los huevitos entre paréntesis porque él tiene la piernita. Es necesario que digas ese tipo de cosas. Bueno, queda tranquilo. Nosotros vamos a estar ahí porque están presas de banca a morir. ¿Me escuchaste? Estamos ahí. Uy, ¿qué pasa? ¿Por qué más que haces? Bancame entonces. Bancame, Nilsen. Bancame, 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 bancame. ¿Qué significa? Levante la palma ahí. Bancame, bancame ahí. ¡Lasco de tu hermana! Bancame, Rolando. Rolando, salte. Rolando, salte de este banco ahí. Están ahí conmigo, ¿eh? Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Pasa a tener la mejor despedida que haya tenido un rugby en Arruntino. Uy, no lo veo. No, se escuchó. A ver. No, están tan fetas, están tan fetas. Se van, se van. Se ponen tres. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué sacará? ¿Qué te pasa? No me gustan estos tipos, me asustan. ¿Qué te asustas? ¿Es un rugby? ¿Cuál es el problema? Me asusta el rugby. ¿Pero cómo te va a asustar el rugby? De chiquito, de chiquito. Me dijeron... ¿Qué? Tomála, tomála. La pegaron acá. No. Tengo mucho miedo. Tengo un par de ganas. Hay mucha camaradería, al revés. Hay gente divina. Sin miedo, ¿eh? Sin miedo, culebra. Vamos, sin miedo. ¿Qué haces? No, ¿cómo qué hago? Es seguridad sanitaria, querida. ¿Qué querés que te da? Le terminé que tiró todo. Mirá cómo me tenés con cosas descartables. Por favor, qué difícil me la sé. Sí, bueno, pero vos también mirá lo que sos, mi amor. Decime, Dilsen, ¿hablaste? ¿También se contagió? Sí, parece que no se contagió. Qué bajó. Ay, qué barba. Bueno, escúchame, si a vos la medicación mañana no te hace efecto, ¿no estás con los granitos un poquito más chiquititos? Sí. Te traslado yo. ¿A dónde? Y bueno, hay una zona muy linda, Aldo Bonzi, que tiene unos aparts bastante interesantes. Por favor, te lo pido, soy tu hija, no soy una rata apestosa. Bueno, mi amor, pero mirá los granos, vos los sostenés, pero imaginate yo con esos granos, no puedo salir pero por dos meses y medio. Escúchame, necesito afecto. ¿Cómo? Vos también los podés sostener si sos tan linda. No, no, no me digas eso, por el amor de Dios, bueno, mi cielito, bueno. Mamá. Mamá. Ahí está, ahí está. Mamá. No me menospreces, culebra, porque así como yo no soy solamente una cara bonita, soy un tipo que te mire, mirá lo que son estos brazos. Sí. ¿Querés ver mis piernas? No, 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 no. No, 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 porque vos para el caso me metes, no, 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 yo he hecho todos los deportes, por eso este físico trabado. Ay, creo que jugabas, ¿no? Va, jugaban con vos, te pasaban la pelotita por abajo de la... No, 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 porque lo de la choquera también es por hacer tanto, pero yo yo hacía pesas. Yo cuando agarraba así, hacía pesas y a partir de ahí tanto trabajo. Bueno, son situaciones. Obviamente yo hice pesas, básquet, rugby, box, tenis, hice todo lo de deportes hasta que un día dije... Todo mal. Todo mal. ¿Te faltaba un mal ahí? ¿Te faltaba el mal? No, la maldad, la maldad vos sos una culebra mala porque yo una vez dije que estoy malgastando mi tiempo gratis haciendo todo lo de deportes. ¿Qué hago? Poner de emergencia de seguridad. Con ese físico trabado y me puse un traje una vez me dije a los pecos y que te enganchaste la vieja porque yo no me olvido de cómo se fundó esta... No, se fundó de otra manera. No, 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 no. Me lo dijiste vos. Lo estás diciendo a parte de ahora. No, no, no. No querías hacer las cosas. Inguídate, agarraste la vieja. Sí, sí. Tuve relaciones con una mujer mayor. Uy, perdón. ¿En serio? ¿Por qué no? Pero no te presentás. Estoy hablando con mi amigo. A veces son las mejores. No, no, no. Pon la experiencia, ¿eh? Parte de mi pasado. Parte de mi pasado. Parte de mi pasado. ¿Qué es lo que pasa, Juan? Por favor, que estoy acá. No, estoy revirado. Antonia cada vez se parece más a mí, man. Y eso me molesta. ¿En qué sentido se parece más? Está teniendo amantes. Ahora, no sé, se reviró, ¿viste? Estoy mal. Tiene amante. Tiene amante. Por favor. Mirá si va a tener amante. De hecho, no. Sí, sí, sí. Pero aparte, dejála en paz. O sea, están separados. ¿Cuál es el problema? Sí, ¿y? ¿Cuál es el problema? Estamos separados y no la dejo en paz. No, no, no. Me gusta la cotorra y aquí estoy, pues. Mirá lo que es esto. No, no, ¿qué es esto? Automática. Estamos bajados con las armas, ¿no? No se juega, está loco. Mirá, Antonia probó una vez y va a seguir probando. Hay que pegar un par de cuetes y punto. Después venimos y festejamos todos. Algunas noches soy fácil. No acato límites. Voy a seguir averiguando, ¿eh? Voy a averiguar, ¿eh? Si lo encontrás, pegarle 20 balazos. Totalmente loco este muchacho. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? ¿Cómo te ves con 20 balazos acá en la frente? No. 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 Gracias por ver el video.